Soy Pati Yaguno, he nacido en Cartagena y he vivido toda mi vida en la manga hasta los 18 años. Hice mi carrera en Estados Unidos y a la vuelta de Estados Unidos me incorporé un poco al circuito profesional de pádel. Soy profesional desde los 22 años y ahora tengo 30, así que llevo unos añitos dándole la pala. Bueno, juego en el lado del revés, la verdad que toda mi carrera he jugado en el revés y mi compañera actual es Elia Matriain y llevamos juntas, este es nuestro cuarto año jugando juntas. Bueno, en mi caso mi patrocinador de pala es Dunlop, como veis ya llevo 7 años con ellos y la verdad que es una marca que apostó por mí desde el principio y súper contenta con las palas. Desde luego, vamos, la recomiendo a todo el que la quiera. Contamos con el apoyo de la UCAM, la universidad que ya lleva también varios años apostando por nosotras y bueno, y creo que como se ve en el mundo del deporte está siendo muy influyente en muchos deportistas. Después tenemos, bueno, en mi caso tengo Herbalife, que es aparte de la suplementación, que es la verdad súper importante para mí. Y bueno, y la Darsa Mercedes que nos brinda ahí con unos coches estupendos para poder desplazarnos por todos los torneos. Y bueno, no me quiero olvidar de Armando, de nuestro oficio, que ya llevamos 4 años con él también y bueno, ya conoce nuestros cuerpos de memoria. Pues me fui con una beca de tenis y bueno, y luego la complementé con una de soccer. Así que siempre he sido una persona muy deportista, me gustan mucho los deportes y encima tenía la suerte de que se me daban bien. Entonces, bueno, digamos que conseguí una manera de hacer mis estudios fuera y bueno, una experiencia inolvidable y muy enriquecedora sobre todo. Y de delantera jugaba, así que... Bueno, es que en España jugué muchos años de joven y como aquí era un deporte que no era mucho para chicas, pues digamos que a los 14-15 años dejé de jugar. Y cuando llegué allí a Estados Unidos y lo vi como una cosa súper normal entre chicas y tal, pues me dio un poco hasta de envidia. Y bueno, como me hacía falta terminar la carrera con un semestre más, pues ahí tienen unas historias que te dejan hacer otros deportes y a la vez becarte. Con lo cual para mí fue una suerte y digamos como un sueño cumplido, jugar en un equipo de soccer universitario. Bueno, a veces Neki y yo nos ponemos a calentar antes los partidos haciendo ahí unos toquecillos, porque pasa que con la pelota de pádel en este caso es más complicado. Pero bueno, es una forma también de divertirse, de calentar y de concentrarse. Digamos que cumplí mi experiencia, súper contenta con ella y nada, y ahora estoy muy centrada con el pádel y sabiendo que hay que cuidar el cuerpo. Y bueno, eso no quita que haga otros deportes de vez en cuando, pues sigo jugando al tenis, salgo a correr evidentemente para la preparación también, pero ya cuidando un poquito más el cuerpo, porque además uno va cumpliendo años, así que hay que cuidarse. Yo creo que me han descrito mucho como la talentosa, siempre he tenido como mucha inspiración de hacer golpes un poco fuera del catálogo. Pero bueno, yo creo que ahora lo que más he estado trabajando es más esa constancia, ese trabajo firme que me faltaba, porque el talento igual no era suficiente. He crecido con el pádel, cuando todo el mundo me decía que era muy talentosa y tiraba demasiado de esos recursos, pues igual ahora me estoy centrando mucho más en, en vez de centrarme en los golpes mágicos, en centrarme más en el cuerpo, en estar más firme, en ser una jugadora más completa el día que no funciona la mano, pues en apoyarme en otras cosas también. Entonces, en eso y sobre todo en la mentalidad. La mentalidad es, digamos, el punto para mí más importante y que creo que más tengo que crecer. Gracias.